Gracias, esto es un concierto en vivo Si, si, si Los brazos arriba Y aquí para allá Porque aquí está Efraín Efraín del amor Y su grupo ¡Eguana! ¡Sulferos! ¡Arriba! ¡Sulferos! ¡Arriba! ¡Ja, ja! ¿Qué te importas? Si, yo, no, no Si, yo, no es con mi padre No tengo a nadie Es que me controle Hace tiempo se ha acabado Ya lo nuestro ha terminado Por culpa de tus celos absurdos ¡Y lo cantamos ahora! ¿Qué te importas? ¡Qué te importas? Si, yo, no, no es con mi padre No tengo a nadie Es que me controle ¡A ver, fíjate la solterita! Hace tiempo se ha acabado Ya lo nuestro ha terminado Por culpa de tus celos absurdos ¡Y ahora sí! Ya no me busques más ¿Ya para qué? Ya no me llames más Estas llorando Ya no te humilles ¡Y ahora sí! Ya no, ya no Yo también me siento Te lo juro Viste por lo nuestro Porque te amaba Con todo el alma ¿Por qué tanto sufrimiento traí? ¡Ay, ay, ay! Quisiera ver todas las palmas arriba A toditos ¡Arriba las cervecitas! ¡Pásame la cervecita! ¡Sayo por ella! ¡Aunque mal paguen en este mundo! ¡Vamos Virginia! ¡Salud la familia! ¡Churata! ¡Los amigos de mirada que están tomando! ¡La rica y la espumante se les quita! ¡Y todo se canta! ¿Qué te importas? Yo soy el don Yo soy el nuestro Mi plan No tengo a nadie Es quien me controle ¡Ah, por este lado Ese colito, chicas! Hace tiempo se ha acabado Ya lo nuestro ha terminado Por culpa de tus celos absurdos Por culpa de tus celos absurdos ¿Dónde están los cerveceros? Ya no me llames más Ya no me llames más Ya es para ti Ya estás llorando Ya no te humildes Yo también me siento Liste por lo nuestro Porque te amaba con toda el alma Ya no me busques más, ya no me llames más Estás llorando ya no te humildes Mujer, yo también me siento, triste por lo nuestro Porque te amaba con toda la alza Músicos profesionales, que están tocando en este maravilloso concierto Con fuerza, con fuerza, con fuerza Así, 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 así Es tuyo, Roto Romino La gente linda Tomando la única cervecita Toma tu chanita, toma tu chanita Que fe ilumina Y toda la manchita más alegre Como se baila, como se goza Y ahora dice, paso por aquí, paso por allá Paso por aquí, paso por allá Paso por aquí, paso por allá Es el de Quinto Nacional Vamos, Roto Romino El único Y es el de Quinto